Hola, hola mi gente, bonita, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que muy bien, espero que estén todos llenos de salud, de vida, de nuevos proyectos, con trabajo. Este año ha sido muy loco. Tuvimos los remanentes del COVID. No es fácil ser educadora en medio de una pandemia y tener hijos tomando clases virtuales en medio de una pandemia. Tuvimos una cirugía, nos lastimamos la rodilla, nos reventamos los meniscos, entonces pues ahí vamos saliendo poco a poco. Ya saben, pues es que ya estamos en la edad de la cejuela, cejuela juventud muchachos, entonces por eso estuvimos ausentes un año. Pero no pasa nada, ya estamos aquí dándole ganas. Gracias, muchas gracias por sus comentarios que son tan divinos, tan lindos. Mi papá dice que te cargan la pilita del corazón y la verdad que sí, se los agradezco mucho. Les traigo un video de los lunches de la semana porque sé que ya muchas mamás regresaron 100% a la escuela, al menos aquí en Texas. Y la mayoría de Estados Unidos ya los niños están completamente en persona. Y sé que en México creo que ya van a regresar o están híbridos, la verdad no estoy muy segura, estoy un poco desinformada. Pero les traemos los lunches de la semana, muy a gusto, espero que les deje recetas nuevas o más o menos. Siempre, siempre me gusta oír sus comentarios, déjenmelo saber y los veo al final del video a ver qué les pareció. El primer lunch va a ser una rica ensalada César. Estas ensaladas son salvavidas, la ensalada César es súper fácil, lechuga romana, parmesano, del que tengan. Yo tenía este parmesano que es como en rodaja o en rayadura grande, en hojuela grande, pero el que tengan, parmesano del que tengan. Le vamos a poner unas tiritas de pechugas de pollo a la parrilla. Siempre tengo pechugas de pollo ya asadas a la parrilla y las congelo, si ya nada más las tengo listas para añadirla a ensaladas o sándwiches. Y les vamos a añadir unos huevitos duros. Yo tengo gallinitas, como ya saben, y tengo dos tipos, unos grandes y unas chicas. Pues les puse los huevitos chiquitos, ya ven la diferencia del tamaño de los huevos cocidos. Solo les puse dos, así que les puse dos huevitos cocidos a cada ensalada, más parmesano y el aderezo lo ponemos a un lado. Y como les digo, esta ensalada es salva vidas, súper fácil, llenadora, llena de proteína, baja en calorías divinas. La otra ensalada es igual, le tomé video porque todos llevamos ensaladas de día. Pero la pueden hacer, variar un poco la ensalada de César, la pueden hacer sin el huevo cocido, le pueden poner cebolla, le pueden poner camarones, le pueden poner pollo. Este, ya se van a poner ustedes creativos, como les digo, tengo huevos chiquitos y huevos grandes, después de los huevos chiquitos. Si realmente lo quieren mantener como que sin carne, pueden llevársela pura ensalada con el aderezo parmesano. Este, perdón, con el parmesano, el queso parmesano y el aderezo y simple pero riquísima. A mí también me gusta añadirle limón amarillo o la lima que uno conoce. Unos toquecitos nada más, le da un sabor diferente, sumamente recomendado, unos gotitas de limón amarillo a la ensalada César. Entonces ese fue el primer día de lunch, la ensalada. Y, ¿qué cree? Pues unos wraps. En mi caso son famosísimos. Tan famosos que ya los amiguitos de mis hijas piden wraps y pues tenemos que hacer doble porción. En esta ocasión utilicé unas tortillas como que bajan carbohidratos. No se dieron cuenta las niñas, entonces vamos bien. A veces les meto cositas saludables así sin que se den mucho cuenta. Y funciona. Volvemos a, utilicé la misma receta de la ensalada César pero esta vez en un wrap. Le pusimos la lechuga romana, parmesano, el aderezo y el pollo. Entonces es el mismo concepto de la ensalada pero en un wrap y sabe muy rico. Lo único que no le puse fue el huevo. Este, pues porque ya ven que quedó medio gordito las tortillas. Estas bajas en carbohidratos las compro en, en Sam's. Y la verdad si son un poco en, están como que en el, en el lado pequeño de las tortillas. Entonces no le puedes poner mucho. Pero miren que belleza, la verdad. Al segundo día de lunch fue como que desayuno para lunch. Entonces vamos a hacer unos deliciosos hot cakes de avena. Vamos a poner avena en la licuadora. Vamos a poner, la vamos a moler, queda como harina. Dos huevos, fueron, fueron dos tazas de avena, dos huevos y dos plátanos. La regla de dos. Entonces los plátanos si ven están congelados. Este, porque así los mantengo yo me duran más. Y vainilla, le pueden poner canela, le pueden poner vainilla o extracto de almendra. Eh, hasta se pueden poner un poquito como nutella o peanut butter o mantequilla de maní. Pero nosotros la mantenimos así como que muy clásica. Estos hot cakes obviamente no van a estar tan esponjocitos como los que se hacen con la harina normal. Pero igual tiene un sabor tan rico que no extraña uno esos esponjocitos o ese, ah, ese panqué que uno conoce. Estos son un poco más, a disculpar, pero se los quemaron uno. Pues no se quemaron, pero se agarraron como colorcito. Y está bien porque, eh, tiene mucha azúcar por el plátano. Entonces al hacerlos en el sartén tienden a quedar un poquito más oscuros por el azúcar del plátano. Pero saben deliciosos, eh, prometido. Los mandamos a la escuela con mantequilla de almendra, otros con miel, berries o frambuesas y arándanos y los panquecitos. Bajo en calorías, muy rico, muy saludable y mucha fibra. O sea, un desayuno muy, muy completo. Ahora les vamos a mandar una, un lonche con unos refrigerios, un refrigerio de carnes frías. Se puede hacer una, una tabla de carnes frías. Le vamos a poner queso cheddar y les puse queso mozzarella fresco. Pero pueden ponerle el queso que tengan. Si tienen de esos de quesos que vienen rebanaditas con el plástico, el clásico o del sándwich, de ese usen. Si tienen panela, panela será el que ustedes tengan. Yo les puse peperón y salami, pero puede ser jamón, puede ser mortadela, salami, peperón y la carne fría que tengan a la mano y que les guste a sus hijos. Porque eso es importante, que les mandemos comida que a ellos les guste. Porque si no, se van a quedar con hambre, no se lo van a comer, vamos a desparecer comida, de eso no se trata. Todo esto que ven, me regresan vacíos los toppers. Entonces hagan la prueba en casa primero, a ver si les gustan ese tipo de carnes frías y ya van mandando a la escuela. Esto es tapenade o tapenada, no sé cómo se llama en español. Tapenade. Tapenade es básicamente aceitunas, varios tipos de aceitunas con pimientos, aceite de olivo y nada más. Y se mezcla en el licuador y queda, así está deliciosa, en vez de mandar aceitunas enteras. Una pera rebanadita y listo. La pera, mis hijas les gusta con el queso, así arriba como galleta, agarran la pera y le ponen el queso mozzarella. Pero también les mandé galletitas para las carnes frías y el queso. Entonces en vez de comprarles un Lunchable que venden en Walmart, que traen el queso y eso, lo hacemos en casa, más saludable. Pueden ponerle pepino, pueden ponerle otras manzanas o otro tipo de frutas. Pero ya ustedes le van a poner, vuelvo a insistir, lo que sus hijos comen, ¿verdad? Otro wrap, sí señor. Este tiene hummus o pasta de garbanzo. La pueden hacer en casa, yo la compré porque a veces hay que ahorrar tiempo. Hay que ahorrar tiempo, mi gente bonita. La vida es corta y se nos va. Pero le pusimos hummus, bastante espinaca, súper bastante espinaca. La espinaca es agua, se hace nada, entonces hay que aprovechar. Les ponemos espinacas y al final no se dan cuenta si es lechuga de espinacas. Déjenme les doy a ese tip. Les pusimos jamón delgadito. Les puse salami. Este salami. El hummus que le puse abajo era como de pimientos, pero ustedes le pueden poner el que tengan a la mano. O no le pueden poner también, o pueden ponerle hasta de vera. Si tienen frijoles, una embarradita de frijoles muy pequeña, no va a saber mucho. O si tienen garbanzos, los pueden moler y ya nada más sal y pimienta y ya se acabó. Las carnes frías que tengan a la mano y vámonos, se acabó el wrap. Pero si no tienen el hummus que les digo, pueden moler garbanzo, ponerle un poquito de ajo, las especies que ustedes gusten, hasta jalapeño. Si no tienen garbanzos, pueden usar, por ejemplo, los frijoles de fava o frijol pinto. Además, una embarrada pequeña funciona muy bien también. Les pusimos queso para terminar. Este es el concepto de la cajita de carnes frías, pero en un wrap. Entonces, vamos haciendo lo mismo, pero en diferentes presentaciones. Y no es por nada. Ese me lo llevé yo. Estaba muy, muy rico. Acá, otro wrap. Yo sé, ya los voy a cambiar, pero es que no me dejan mis hijas porque les encantan los wraps. Este es para la otra niña, que es un poco más sencillona, de paladar. Entonces, le vamos a poner espinacas en una tortilla normal, con un poquito de ranch. A ella no le gusta el hummus o la pasta de garbanzo. Le vamos a poner un poquito de ranch, la espinaca y las carnes frías. Vuelvo a insistir, aquí es donde le vamos a variar a nuestros hijos según lo que les gusta. La que tiene 17 años y el paladar es un poco más desarrollado. Entonces, ella se llevó la cajita de carnes frías. Le vamos a poner queso mozzarella y sencillito. Pero lleva sus vegetales, lleva su carne, lleva su proteína, lleva su quesito. Entonces, igual está más que bien servido su lonche. Y vuelvo a insistir, son tres variaciones de lonche, pero cada quien se viva lo que realmente les gusta y se comen. Y también está muy buena la presentación y llenadora. Este es otro wrap, igual se los vuelvo a poner, pero para que se den, pues, ideas. Este wrap también empezamos con hummus, pero ahora le vamos a poner la tapenade o el, pues, es como curtido, pero, pues, no, no es curtido. Es simplemente aceitunas con pimientos, aceite de oliva. Aquí han de disculpar, pero se me olvidó enfocar la cámara, pero tiene la tapenade, tiene queso mozzarella, bastantes espinacas, este, bastantes espinacas. A todos nos gustan las espinacas, pero pueden ponerle lechuga si no les gustan las espinacas. O pueden ponerle col, o acelgas, ya, lo que tengan verde. Algo verde hay que comer siempre, todos los días. Carnes frías, volvemos, les vuelvo a insistir que es una variación de lo mismo, pero diferentes sabores. Para que no te aburras, es como si comieras ensalada todos los días, no vas a comer la misma. Lo mismo los wraps, le vamos a ir variando. Este no es por nada, pero está muy rico. La aceituna, si no tienen la tapenada o no la pueden hacer, no pasa nada. Pueden ponerle unos pedacitos de aceituna, cortarlas bien, echarle, y ya esa aceituna le da otro sabor bien diferente. Si no les gustan las aceitunas, le pueden poner hasta pepinillos, ya van buscando ese sabor, más que nada es un sabor como a grito, a vinagre. Ahora, estos son pimientos morrones, el pimiento morrón rojo, le vamos a poner queso crema. Es un snack que traemos de novedad y nos encanta. Entonces, nada más partimos el chile morrón en cuatro pedazos, en gajos grandes, les vamos a poner queso crema. Y luego le vamos a poner un aderezo, aquí se conoce como el Everything Bagel o el Bagel con todo. Eso lo hayan en todos lados, en Walmart, en Sam's, en Costco, en todos lados. Aquí está el Everything Bagel y está riquísimo. Trae literalmente de todo. Es una combinación muy rica. Yo se los recomiendo el snack. Está bien, bien rico. Si no le quieren poner eso, le pueden poner también, no sé, especias italianas o un poquito de orégano, de albácar, tantita sal de ajo. Pero en sí, la base que es el pimiento morrón con el queso crema, ya lo de arriba le pueden poner lo que quieran. Está delicioso. Pero este de Everything Bagel, recomendado. Entonces, vamos a armar ahora nuestras cajas. Este es el wrap. Vamos a armar nuestros lunches ya con todo lo que tenemos. Vamos a poner nuestro wrap. Puse unos de quequitos porque a mis hijas no les gusta que la comida se toque una con otra. Pues son medias, ya saben, especiales y medias. Hacen el trama fancy, se le pega la comida a la otra. Entonces le pusimos unos cupcake liners o unos papelitos de cupcakes. Que me encontré estos de crayonas y se me hizo muy linda la idea para el regreso a clases. Entonces, en una le vamos a poner la grande, que era la de 17 años, fue la que se llevó el wrap con los pimientos. La chiquita se llevó fresas y blackberries. Y el de ranch con jamón, espinacas y mozzarella, más sencillo. Este, ella todavía su paladar es como que muy, muy de baby. Y no, no es así como que muy experimentada y no le gusta variarle mucho. Y yo me llevé también los chiles morrones con el queso crema y el wrap que tiene la tapenade. Estaba delicioso. Les digo, si no la consigue, no pasa nada. Pero les recomiendo que le pongan algún tipo de aceitunas en rebanadas. O si no les gustan las aceitunas, algún pepinillo. Le va a dar otro sabor. O tal vez de esos chiles que vienen en vinagre. Le va a dar otro saborcito. Muy rico. Altamente recomendados. Ahí, este, pues el otro más sencillito. Y le complementamos con unos goldfish. Estas bolsitas las compré en Amazon. Y son unas bolsitas cycloc, pero de plástico. Porque estamos tratando de dejar un poco menos de huella de basura en el mundo. A ver, lo que se puede hacer, tampoco exageramos. Pero están muy padres, recomendadas si las consiguen. Para el wrap de la grande, también le servimos el wrap con sus chiles morrones que le encantaron. Si los pueden probar, altamente recomendados. Y le mandamos también su frutita. Estos toppers los compré en el Dollar Tree o en la tienda de Dollar. Y sus goldfish están muy padres porque puedes llevar dos snacks en el mismo contenedor, pero separados. Su vasito de agua y listo. Ahí está. Y para la mamá, o sea, se yo. También mi wrap, muy rico. Altamente recomendado. Mis pimientos morrones. Que no me canso de decirles. La verdad están muy ricos. Deben de probarlos. Le pueden poner otros agresos arriba. Si ustedes, hasta tajín. Oh my God. Se me acaba de ocurrir el tajín. De veras, vamos a hacerlo con tajín. Se me hace que va a ser rico. Unas nueces garampiñadas. Ya saben, para el postrecín. Que no falte. Este ya es otro lunch. Les gusta mucho como que eso de las carnes frías y los quesos. Como que son muy afectas. Al menos, bueno, no ellas nada más. Toda la familia somos muy afectos. Cuando vemos la tele, como que ponemos siempre galletas, carnes frías. Es nuestro snack que nos encanta. Este es el de la chiquita. Le encantan los pepinos. Salami, queso, mozzarella, queso cheddar, peperoni. Y si notan, la comida no se pega. O sea, son roñosas. Pero bueno. Diría mi hermana quien las acostumbró, ¿verdad? No le puedo echar la culpa a nadie. Pero ustedes y sus hijos, consiéntanlos. Realmente tenemos muy poco tiempo a los hijos. Se va tan rápido el tiempo que hay que aprovechar y consentirlos cuando se puede. Algún día se acordarán que tomábamos el tiempo para hacerles lunches bonitos a la escuela. Se los prometo. Este fue su lunch ese día con galletas. Y ya. Fue todo. Fue muy rápido y listo. Ahora le vamos a dar unos lunches. Estos son como que se llaman sliders o los panes de mini hamburguesa. Muy sencillito. Es un lunch o un sándwich de jamón con queso. Así, tal cual. Pero como le cambiamos al pan, pues ya sabe diferente. Sabe diferente. Ya no es el clásico sándwich de pan de caja. Ya tiene otra presentación y ya les llama la atención. Y ya se lo van a comer hasta con gusto. Porque mis hijas no son mucho de sándwich de jamón con queso. Como que son muy... Piquit is nice. Entonces, ese no es su lunch favorito. Pero cuando se los mandan diferente pan. O en un wrap o así. Ya como que... Como que cambia la presentación y me lo aceptan. Hasta eso, ¿no? Aquí nada más les voy a poner... Porque en la otra toma no se vio muy bien. Como prepare los chiles este... Morrones. Entonces aquí se los voy a dejar. Nada más límpielos bien. Ya saben, pues sin venitas. Sin semillitas. No son picosos, pero pues nada más es mejor la presentación y se comen más a gusto. Entonces ya cuando los limpiamos bien, los tenemos bien. Entonces ya los vamos a rellenar con el queso crema. Y les digo, ahorita se me ocurrió el tajín. Puede ser tajín. Puede ser este... Las especias de finas hierbas. Sazonador italiano. O algún sazonador que les guste. Hasta puede ser como barbecue. Hay muchas especias que cada quien tenemos como que predilectas. Entonces podemos jugar con los sabores. Pero en sí la base del queso crema es muy rica. Este es el Everything Bagel. Pero altamente recomendado. Tiene un sabor exquisito. Yo lo uso en esto. Lo uso en panes. Lo uso en muchas cosas. Porque la verdad está muy rico. Y volvemos a usar los pimientos. Estos me preguntaron de mis contenedores de vidrio. Los compré en Amazon. Están muy padres. Están un poco caros. Pero valen la pena. Son de vidrio. Se congelan. Al lavavajillas. Al refri. Al horno. Nada más sin la tapa. Porque las tapas de plástico. Pero yo ya los amo. No me he arrepentido de la inversión que hice. Están muy, muy prácticos. Muy buenos. Hay de tres compartimentos. De dos y de uno. Entonces. Ese fue el lunch. Muy, muy, muy sencillo. Estos son de plástico. Porque la chiquita le mandó de plástico. Rara vez le mandó de vidrio a ella. Porque, pues, ya saben que no tienen cuidado. Entonces. Pues, yo soy mamá ya grande. Ya soy señora. Me duelen mis toppers. Entonces. Pues, sí me duelen en el alma. Entonces, yo los cuido. Y le mando a ella los baratos. Los de plástico. Los reemplazables. Pero este fue su lunch. Igual. Los dos sándwichitos. Y mucha frutita. Porque hay mucho de fruta. Acá. La mamá se va a hacer un lunch. Con tapenade. Otra vez. La tapenade. Que a mí me encanta. Esa se escucha mucho. En las mufaletas. Que son un tipo de sándwich. También que lo lleva. En un pan tipo semita. A mí siempre se me ha figurado con pan tipo semita. Con carnes frías. Y está delicioso. De ahí saqué la idea. Pero aquí notaron. Si notaron el error tan grande. Y garrafal que hice. La puse. Y pues. Se va a mojar el pan. Porque tiene vinagreta. Opté por ponerla entre las dos carnes frías. O sea. Tuve un espasmo cerebral. Pero. Pero recapacité. Muchachos. Recapacité. Ya. Este. Hice mi sándwich. Muy a gusto. Que créanme que estaba delicioso. A mí me encanta. Yo. Yo sí soy fan de las carnes frías. Y. Y de los sándwiches. Y todo eso. Este. Yo puedo comerlos todos los días. Entonces. Así es. Se ve sencillito. Pero. Tenía un sabor exquisito. No necesitaba más. Entonces. La mamá. Se va a llevar sus. Mega sándwiches. Sabrosón. También mis. Pimientos. Que me encantan. Yo estoy. Obsesionada. Con ese snack. Y ya. Fue así mi. 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 Mi lunch. Estuvo. Muy llenador. A este día. Me llevé. Almuerzo. Casi no desayuno. O perdón. Desayuno. Casi no desayuno. Soy como que más. De un café. Y me aguanto hasta la hora del. Del lunch. Pero esta vez. Si me llevé. Un. Un pequeño desayuno. Y me eché. Me puse. Berries. Arándanos. Blueberries. Son arándanos. Ah. Fresas. No me acuerdo. Como se llaman. Las blackberries. Creo que son. Uh. No me acuerdo. Uh. Se me fue. Y. Yogurt. Así de sencillito. Estos topercitos. Tan bonitos. Y tan convenientes. Los compré en el Dollar Tree. También. Casi siempre. Cuando empieza la época de escuela. Tienen mucha variedad. Y ahí es donde me surto. Para el año. Porque pues. Rara vez. Te duran más de un año. Estos topercitos. De plástico. Se pierden. Se rompen. No regresan. Les digo. Que mi señora interna. Sufre. Sufre. Pero. También tengo. Por eso compro los baratos. Para que no me duran los caros. Eh. Pero traen este compartimento. Y ahí lo usé. Para nueces. Entonces. Está muy padre. Porque lo pueden usar. Para mini ensaladas. O así como yo. Entonces ya no. Ya no. Ya pueden echar ahí el aderezo. O las necesitas. O la granola. Esto está muy padre. Ese fue mi desayuno ese día. Entonces. A las niñas. Les puse mango. Les puse. Es un mango petacón. Vea que el mangazo. O sea. La verdad. Si estaba muy rico ese mango. Los pimientos. Y el sándwich. Vamos a hacer otro wrap. Ya sé. Como. Como que. Ahora que veo el video. Y que lo estoy editando. Ya veo que son muchos wraps. Tengo que cambiarles. Porque se me van a aburrir. Este lo hicimos con lechuga romana. Pero es que son muy ricos muchachos. Y duran. No hay que calentarse. No se aguadan. O sea. Son muy convenientes. Si no tienen micro en su trabajo. Escuela. Si no tienen manera de calentar. Esto es el lunche. La opción primordial. Porque duran todo el día. No saben feo. No necesitamos calentarlo. Nada. Este. Bien sencillo. Queso cheddar. Ranch. Lechuga romana. Y jamón de pavo. Un poquito de tocino. Ese tocino lo compro yo ya. Es tocino. No es la imitación que venden luego como seca. Es tocino. Pero ya lo venden así también. Y en tal cual cocido. Y en. Como se podría decir. Quebradito. ¿Verdad? O es. Para espolvorearse. Pero es sacapuros. Porque al fin de cuentas. Es tocino. No soy muy afecta al de la. Imitación. No me gusta. Entonces trato de comprar tocino. Y si no. Siempre tengo tocino. Y lo parto y ya. Tan fácil. Este lo vamos a servir de una manera diferente. En lugar de hacer el wrap. Corto las orillas. Y ya quedan como unos mini. Mini. ¿Qué sería? Como sushi de tortilla. Mis hijas le dicen roll ups. O que viene siendo los rollitos. ¿Verdad? Aquí tenemos. Esta lo compré. En. Creo que en Walmart. Es una. Una. Este. A de. Pues. No es aderezo. Es como. Para untarse. Pero trae queso. Trae pimientos. No es pimiento cheese. Que le llaman. Es otro tipo. Pero estaba muy rico. Recomendado. Si lo ven. Tocino. Lechuga. Este es diferente. Porque. El otro era para la niña chiquita. Este es para la grande. Que ya. Le gusta un poco más. Probar con los sabores. Lechuga romana. Que es. Le vamos a poner. Jamón de pavo. Si tiene. Ah. Es untable. Es. Si. Hasta ahorita me estoy acordando. Es un queso untable. Ok. No no no. Mi cerebro ahorita nada más. Como que no. Es que está lloviendo. Entonces ya como que eso me afecta. Pero bueno. Que bueno que me sigan el paso. Entonces ahí le pusimos un poco de pepperoni. Igual. Vamos a hacer este. El rap a ella. Porque ella tiene un break más corto. Tiene más clases. Entonces no tiene tiempo de como que comer el rollito. Y sentarse. Entonces. Si ella tiene que comer en el camión. Toma clases en. En diferentes edificios. Se transporta en camión. Entonces. Si es necesario. Abre uno. Y se come la mitad. Y deja el otro. Entonces. A ella le tratamos de hacer siempre nada más los wraps. Nada de disculpar. Pero pues el cuchillo no tenía filo. Entonces cortamos mal el. El papel. Este es otro wrap. También con jamón. Vamos a empezar con jamón. Estas tortillas. La otra vez me preguntaron. Estas las conseguí hace mucho. En una tienda local. Y tienen. Es un sabor tomate. Están muy ricas. Tomate. Walmart venden unas espinacas. Y en sí. Entonces trato de comprar de diferentes sabores. A veces no es fácil encontrarlas. Entonces. Si las encuentran. Varíenle. Tienen un sabor rico. Estos son de tomate con especias o algo así. Volvemos con la tapena de veras. Altamente recomendada. Ya no sé ni qué decirles. Porque van a decir. Ay esta señora. Se acaba nada más lo que tiene en el refri. Pues sí. Es que hay que usar la comida que compramos. Entonces. Yo la uso en toda la semana. Y me la acabo. Y ya. Probamos otra cosa nueva. Soy como que muy así. Como que. Compro algo. Lo uso. Me gusta y todo. Pero la otra semana compro otra cosa nueva. Para probar otra cosa nueva. Y así. Entonces. Por eso ven muy repetitiva. Los ingredientes en los lunches. Porque hay que usar lo que tenemos. ¿Verdad? Pero sabía muy rico. Muy sencillito. Muy rico. El mismo concepto del sándwich. Pero en wrap. Para que vean que con los mismos ingredientes. Podemos hacer diferentes cosas. Y no ser tan monótonos. ¿No? De eso también se trata. De utilizar los ingredientes que tenemos. En diferentes maneras. Para que no. Este. Nos aburramos. O para que no. Otra vez otro sándwich. No. Ya es diferente. ¿No? Y con unas peritas. Y unas ciruelas. Ya. Tenemos el lunch. El siguiente. También las peras. Y le vamos a poner unas ciruelas. Ya cortadas. Porque también se andan tirando huesos. Y más. Ay. Hay que ser convenientes. Tenemos poco tiempo de lunch. Y ya estamos listos. Y la chiquita. Ya saben que se lleva los toppers baratos. Entonces. Le mandamos sus roll ups. Con unos palillos muy monos. Que conseguí. También en la tienda del dólar. Yo siempre ando viendo a ver que consigo. Este. Le mandamos sus lonchecito. Y en otros toppersitos. Ya le mandamos. En este caso. Galletitas con bombones. Galletitas de animalitas y bombones. Así como que de postre. Eh. No siempre les mando dulces o galletas. Eso. Pero pues. De vez en cuando no pasa nada. Entonces. Les mandamos galletitas. Y uvitas. Siempre. Siempre fruta. Siempre fruta. Y este. En diferentes toppersitos. Estos toppersitos. También los conseguí en el dólar. A ella le tocan los baratos. Porque mi seño interna. Pues. No le confío los toppers buenos todavía. No llegamos a ese nivel de confianza. Pero ese fue su lonche ese día. Y. Para mí. Eh. Estos toppers. Estos los conseguí en Costco. Si tienen un Costco cerca. Eh. Muy baratos. Pero también los tiene en Amazon. En Costco eran más baratos. Que en Amazon. Amazon los tiene un poco más caros. Están recomendados. Ya llevo como cuatro años. Con esos toppers. No se rompen. Duran por siempre. Excepto un día que mi marido. Metió la tapa. El topper. Con la tapa. Al micro. Y me lo arruinó. Desde ese día. Está. También prohibido. De mis toppers buenos. Jeje. Eh. Vamos a utilizar estos. Pancakes. Yo hice estos mini hotcakes. Y los congelé. Entonces están congelados. Por eso les enseñé. Como que están duros. Yo siempre que hago hotcakes. Hago de más. Y los congelo. Y en este caso. Hice mini hotcakes. Les vamos a poner Nutella. Y si están duritos. Pero no pasa nada. A la hora. Para la hora que ya llegue. Su hora de lunch. Pues ya. Van a haber suavizado. Pero es más fácil untar la Nutella. Mientras están congelados. Entonces por eso los saco del congelador. Y les embarro la Nutella. Les ponemos fresitas. Les pueden poner plátano. Pero a veces el plátano. Tiende a. A oscurecer. Si como que ya. No les gusta mucho a los niños. Yo prefiero mantenerlo así. Como que con fresita. Nada más. Le pueden poner mantequilla de maní. Nada más que la escuela de mi hija. No permite nada. Que lleve cacahuates. Ni mantequilla de maní. Entonces nada más les puse Nutella. Pero si en su escuela lo permiten. Esa combinación está muy rica. También con mantequilla de maní. Tiene mucha proteína. Entonces ya ahí. Pues sería un. Un tanto más saludable. Pero ese fue más como que un gustito. De sanduichito este. Está muy rico. Le gustó mucho. A los hot cakes. Si es todo lo que van a mandar. Como yo. Les pueden poner proteína en polvo. A la más. A la mezcla. De. De la harina del hot cake. Y pues ya su hot cake. Tiene proteína. Porque si no. Pues es solo harina. No. Y venden ahí. Proteínas de todos sabores. Vainilla. Chocolate. Café. En fin. Ese es un tip que les dejo por ahí. Y esos tenadorcitos. Están tan monos. Que los conseguí también. Entonces para que no se les mueva. Sus hot cakes. Y. Vamos a ponerle. A ella le encantan estos. Plátano. Es plátano nada más seco. Que son chips de plátano. Pero son plátanos hechos en el horno. Y se hacen duritos deshidratados. Y ya. Y unos rollitos de queso. Para más proteína. Unos rollitos de jamón con queso. Así simples. Pero. Lo que queremos es la proteína. Es lo que les va a quitar. O los va a mantener sin hambre. Entonces tratamos de ponerle siempre bastante proteína. Y entonces se los mandamos así. Como que muy equis. Muy simplones. Pero. Están muy ricos. También. Y ya. Es un desayuno. O mejor dicho. Un lunch completo. Y ya ven. Esos toppers los consiguen en Walmart. Y son baratos. No duelen tanto. A ella le tocan los baratitos. Y ya para la otra niña. O bueno. La otra señorita. De 17 años. Entonces le vamos a mandar una cajita. Con carnes frías también. A ellos les encantan las carnes frías. Entonces cuando no traen mucho tiempo. Imaginación. O. O en un día. Para hacerles lunch. Ese es mi salvavidas. Carnes frías. Galletitas. Frutita. Y vámonos. Quedan bien contentas. No batallo. Todos se comen. Nada más se la vamos a acomodar diferente ahora. Pues. Es que de la vista nace el amor. Mi gente bonita. Hay que variarle. Si no le variamos a los ingredientes. Hay que variarle la presentación. Estas son unas high cayetas. Como artesanales. Yo siempre ando buscando cosas nuevas. La verdad. Yo soy muy como que me aburro mucho de lo mismo. Entonces siempre ando buscando cosas nuevas. Y un manguito. Unas almendras. Porque ella es fanática de las almendras. Y. Listo. Eso es más que suficiente. Acá vamos a poner otra ensalada. Esta lechuga. La verdad. Les he de confesar. Que ya se me estaba poniendo media feita. Si pueden ver. Estoy como que sacando. Pero no vamos a desperdiciar nada. Entonces dije. Todavía aguanta un lonche más. Sacamos lo feito. Dije. Miren. Ni les voy a echar mentiras. Aquí no se desperdicia nada. Y lo que ya está muy así. Muy. Como que ya no llego. Ya. Tírame. Se va para mis pollos. Entonces en mi casa no se desperdicia nada. Pero dije. No. Todavía aguanta un lonche más. Entonces vamos a hacer una chef salad. Para aprovechar lo que hay en el refri. Porque. Pues si no como. Entonces le pusimos lechuga. Pepino. Pepino. Zanahoria. Queso cheddar. Un poquito de tocino. Tantitos. Tomates. Cherry. Así. Partidos a la mitad. Unos pimientos morrones. Bastantes vegetales. Tiritas de pollo. Es lo. Pero un tip. Que les va a salvar vidas. El día que se hacen una carne asada. Guarden. Guarden pollo. Congélelo. Y lo sacan para la ensalada. En la semana tienen chanza. Hagan unas pechugas a la parrilla. Congélela. La sacan para la ensalada. O los wraps. Son salvavidas. De veras. A la chiquita. Oigan. Ahora que veo este video. Que lo estoy editando. Todo. La semana se nos fue en wraps. Ok. Ya no voy a hacer wraps. Pero es que nos gustan mucho. Pero ya les voy a dar ideas nuevas. Porque ahorita que lo estoy editando. Digo. Bueno. Y aparte de wraps. Y de cajas de carnes frías. Creo que se nos aburrió la semana. Pero comimos tan rico. Que nadie se quejó. Entonces. Bueno. Pues aquí les dejo otro. Lechuga. Ranch. Carnes frías. Pechuga de pavo. Y listo. Son un poquito variados. Los ingredientes. Si se han dado cuenta. Entonces no podemos decir. Que son los mismos. Me voy a quitar. La barra. Como diríamos. En mi pueblo. Y voy a decir. Que no es. Son los mismos wraps. Son diferentes. Y en este caso. Es para la chiquita. Vamos a utilizar. Otra de los palillos. Estas son unas sandías. Una monada. Que conseguí. Pero. Vean que chulada. Entonces. Vamos a hacer los wraps. Y vamos a mandárselos. En diferente presentación. Entonces. Y ya les sabe diferente. No crean. No se quejan. Porque son diferentes. Ya no son wraps. Ya son. Roll ups. O pinwheels. Pero esta vez. Le vamos a hacer doble. Porque sus amiguitos. Les gustaron tanto. La vez pasada. Que le mandé a ella. Que les invitó. Que su amiguito. O mandó pedir un wrap. Y pues. Como le digo. Que no. ¿Verdad? Entonces. Le mandamos uno al amiguito. También. Entonces. Le vamos a hacer. Lo mismo. Carnes frías. Jamón. Ranch. Lechuga. Queso. Este es queso suizo. Pero pueden usar cualquier queso. Fresco. Panela. Infinidad de quesos. Infinidad de carnes frías. Las que tengan a la mano. Y no pueden. No tienen que ponerle dos o tres. Pueden ponerle una. Ya es lo que. Hay que utilizar los ingredientes. Que tengamos a la mano. Y la comida. Que se nos. También. Que podamos tener acceso. Porque no siempre tenemos acceso. A cierto tipo de comidas. Entonces. Yo. Yo recuerdo. Cuando recién. Este. Llegamos a. Aquí a Texas. A la ciudad donde estamos. No había. Tiendas de comida mexicana. Excepto por una. Entonces. No conseguía. Chiles secos. No conseguía. No sé. Hojas de tamal. Ya ahorita hay todo. Y más. Y lo que le sigue. Pero. Sí. Hay que utilizar. Lo que tengamos a la mano. Lo que sea fresco. Lo que. Veamos en los mercados. Pero así quedaron. Estos rollitos. Me hice bastantes. Porque. Ahora sí que. Les digo. Mande a repartir. A los amiguitos. De mi hija. Entonces. Pues aquí les va la presentación. Muy mona. Esos palitos. Están hermosos. Su pepino. Con. Un limoncito. Claro está. Todo. Tiene que ir limón. Somos mexicanos. Sus. Frutita. Que no debe faltar la fruta. Así que no debe faltar algún vegetal. El lonche. Más o menos. Fruta. Vegetal. Proteína. Y claro. Algún carbohidrato. Como el pan. La tortilla. Verdad. Estamos. Están en pleno crecimiento. Pero si ustedes tienen dietas. Como bajan carbohidratos. O son este. Intolerantes a la lactosa. Entonces no pueden el queso. O si son. Como que gluten free. No pueden el gluten. Entonces. Buscamos tortillas. Que sean gluten free. Hay que acomodar siempre todo. A la dieta de cada quien. Estas son ideas nada más. Que espero siempre. Que les sirvan. Esta semana. Creo que fui repetitiva. Eran puros wraps. Las ensaladas. Y. Cajitas de carnes frías. Ahora que lo estoy viendo. Pero. Pues fueron diferentes ingredientes. Espero que. Que les sirvan las ideas. Y diferentes presentaciones. Este aquí batalló un poco. Porque pues no le cabía. El. El dichoso palillito. Entonces tuve que acomodar. Los diferentes. Este creo que es para las 17 años. Porque es la que se lleva. Los toppers caros. Muchachos. Los toppers de vidrio. No son ni tan caros. La verdad. Pero son de vidrio. Entonces la chiquita. Pues no. No. No puede. Nada me cabía. Ese día. Por lo que estoy viendo. La verdad. Ya hace. Unas cuatro semanas. Que grabé este video. Y hasta ahorita. Lo pude editar. Pero bueno. No pasa nada. Cortamos los pepinos. Con su limoncito. Y siempre tengo unos. Sobrecitos de chile. O las botellitas de tajina. Esas se las mando. También en la lonchera. Porque. Pues ellas. Son mucho. Como de. Chilito con limón. Crecimos comiendo tamarindo. Y chilito con limón. Y cajín. Y ya saben. Todas esas sabrosuras. Entonces siempre les mando. Este. Chilito. O siempre tienen chilito. En sus loncheras. Por si se les atraviesa. Un pepino. Una jícama. Ah miren. No les estaba echando mentiras. Siempre tengo. Entonces. Yo siempre tengo en el trabajo. Una botella. Un botecito de. De chilito. Porque nunca se cuando se me va a atravesar una jícama. Entonces. Pues ya está. Ya la tengo. Este. Y todos. Más o menos. Fue lo mismo. No puse. En los wraps. Creo que le mandé a los amiguitos. Pero. Era lo mismo. Nada más variamos la fruta. Para mí o para mis hijas. Este. Yo no soy mucho de uvas. Si me gustan. Pero. Prefiero una pera. O una manzana. De hecho. No soy de comer mucha fruta. Soy rara. Yo prefiero comerme una zanahoria. Comerme una manzana. O prefiero comerme. Una calabaza así. Cruda. Con ranch. En lugar de unas fresas. Si soy como rara. Pero. Pero sabes. He estado tratando de comer más. Más fruta. Esta ensalada. Se la mandé. A mi esposo. A él también. Le mando lonche. Este. A veces no. Porque. Depende de donde está trabajando. A él no trabaja en oficina. Entonces. Como que depende. La locación. En donde esté. A veces es más conveniente ir a comer. O no tiene. Tanto tiempo. En fin. Pero esta vez. A su ensalada. Le puse betabel. Le puse. Pepino. Pimiento morrón. Zanahoria. También le vamos a poner. Tomates. Y. Las pechugas. Les digo. Tenía congeladas. Ya las descongelé. Y el pollo. En las ensaladas. No lo comemos frío. A temperatura ambiente. Entonces. No. No lo recalentamos. Si ustedes. Quisieran recalentar el pollo. De sus ensaladas. Entonces. Les recomiendo. Que no lo pongan. En la ensalada. Lo pongan en otra bolsita. Así. Procaso. Si nada más. Meten eso al micro. O a donde lo vayan a calentar. Y ya lo añaden a nuestra ensalada. Y esta es la ensalada. Para mi esposo. Esa fue la que se llamó él. Esta. Hice ensalada de pasta. Y tiene. Pasta. Cubitos de queso. Mozzarella. Tiene salami. Tiene aceitunas. Hagan de cuenta. Las carnes frías. Pero en una pasta. Y tiene. Aderezo italiano. Así. Y hay perejil. Y unos chilitos. Que le llaman. Güeros. Creo. No. No pican. Entonces. Nada más es eso. Y ya es la ensalada de pasta. Un sanduichito. Y uvas. Esa ensalada. Está muy rica. Y se come a temperatura ambiente. O fría. Yo la hago. Y la dejo. En el refri lista. Y como que se marinan mal los ingredientes. Cuando la hago de un día para otro. Y sabe más rica. Y como les digo. Es muy sencilla. Pasta. Queso. Carnes frías. De las que tengan. Tomates. Esos chilitos. Como güeros. Que le dicen. Perejil. Y aderezo italiano. Y ya. Tan sencillo como eso. Pero sabe muy rica. Y la podemos tener en refrigerado. Hasta por una semana fácilmente. Y no le pasa nada. No se echa a perder. No pierde textura. Al contrario. El sabor. Se intensifica. Al estar en la marinada. Y todo. Y queda muy rica. Entonces la pueden hacer por tiempo. Y para esto. Es de la era chiquita. Porque. Pues. Es el de plástico. Y también sus sándwichitos. Las uvas. Estos sándwichitos. Los isiguara. Más les puse lechuga. Jamón. Mayonesa. Queso. Les doy. Es como un sándwich normal. Pero al cambiarles el pan. Ya no se. Se lo comen sin problemas. O sea. Engaña. La vista. Engaña la mente. Y una. Applesauce. ¿Cómo se le puede decir? Una salsa de manzana. O puré de manzana. Puré de manzana. En mi familia son raros. Sí. Son raros. A uno les gusta los. Huevos endiablados. O devil eggs. A otros les gusta la ensalada de huevo. Y a otro huevo cocido nada más. Entonces tengo que hacer de los tres. Aquí vamos a hacer los devil eggs. Entonces a los huevos cocidos. Le quito la yema. Le pongo mayonesa. Un poco de pepinillos cortados. Sal. Un poquitito de mostaza. Eso es lo que se va a revolver. Claro que lo hice en cantidad pequeña. Porque nada más iba a ser. Para el lunch. Pero. Lo pueden hacer con una cantidad. Grande de huevos. Volvemos a rellenar. El huevo cocido. Con la mezcla ya. De los pepinillos. Mostaza. Mayonesa. Sal. Y el huevo. Y le vamos a poner paprika arriba. Por eso son huevos endiablados. Le pueden poner hasta tajín. Tiene un sabor bien rico con el tajín. Pero si no. El original es la paprika. Y así queda. Y de los huevos cocidos. Como les comento. Tengo dos tipos de gallina. Estos son los de las gallinas chiquitas. Por eso están tan chiquitos los huevitos. Vamos a hacer lo mismo. Chiles rellenos. Estos. Chiles rellenos. Pues si. Chiles pimientos. Pimientos rellenos. Pimientos rellenos de queso crema. Pero estos son otro tipo. Que son los sweet peppers. Que son unos chiles pequeños. Pero son dulces. Tienen un sabor un poco más. Es como un chile morrón. Pero tiene un sabor un poquito más dulce. A mi gusto. El chile morrón es como que un. Más seco el sabor. Este tiene un sabor un poquito más dulce. Pero también los recomiendo. Están muy ricos. Ahorita están de temporada. Entonces salen muy baratos. Y en invierno. En invierno es un poco. Y en pibraveras son como que un poco más caros. Entonces como ahorita están baratos. Aprovechame. Porque si están muy ricos. Tienen un sabor un poco más dulce. A mi gusto. Y volvemos a usar nuestro aderezo. De Everything Bagel. Y es lo mismo. Pero diferente presentación. Y eso. Cambia totalmente. A la vista de un niño. Hasta de uno de adulto. Les digo. Si me dan un sándwich. Y luego un wrap. Y luego una ensalada. Y después. No sé. Un plato de carnes frías. Y todo tiene lo mismo. Vean ese sándwich. Sencillo. Espinacas. Las aceituras están rellenas de blue cheese. Es para la niña de 17 años. Porque ella es muy gourmet. Tiene espinacas. Queso, mayonesa. Y jamón. Así muy simples. Pero ya es otra presentación. Como que ya es en el sándwich. Les digo. Si me dan los mismos ingredientes. Pero el lunes en sándwich. Y el martes en wrap. Y luego ensalada. Y luego me dan un plato de carnes frías. Y luego un sándwich. Pero en chiquito. Pues ya como que es lo mismo. Pero me sabe diferente. Y ese fue el lonche de la de 17 años. Le vamos a poner un poquito de peritas con uvas. Nada más para variarle las. A la fruta. Y si. Mis hijas les encanta lo que son las berries. Las uvas. Peras y manzanas. Pero las manzanas pues están en barata. Entonces van a comer peras. Entonces. Yo soy de las que compra. Lo que está fresco. Lo que está barato. Lo que está en temporada. Entonces. Hay que utilizar lo que la madre natural. Nos está diciendo. Si nos dicen que ahorita es temporada de pera. Comemos pera. Este aparatito lo compré. Y está muy padre. No sé si han visto ustedes. Que venden en los congeladores. Se llaman crustables. Y son como que sándwich. Pero vienen así como en empanadita. Bueno. Pues yo lo hice. Este no me salió tan bonito. Porque me salió más grande el jamón. Y no me di cuenta. Pero se aplanan. El punto es. Que las orillas se pegan. Y queda como una empanadita. Así me explico. Entonces es un sándwich. Pero la empanadita. Queda cerrada. Entonces está padre. Porque se come diferente. Que no me quedó tan padre. Porque pues hice muy grande la mortadela. Y luego se me olvidó como se usaba. Como pueden notar. Otra vez. Tuve una pequeña. Descarga de. Tuve como que mis neuronas. Se descargaron por un momento. Pero el punto era que quedara como una empanadita. Está muy padre. Se lo compré en Amazon también. Y ya pues. Como que es otra presentación del sándwich. Es un sándwich. Pero queda como empanadita. Que no se desarrolla un poco. Porque corte mal la mortadela. Pero bueno. Este. Doritos. Porque pues. Sándwich y doritos. Es la mejor combinación. No me van a echar mentiras. Entonces. Fruta. Unos doritos. El sándwich. Y le vamos a poner unos pepinillos. Porque a ella le gustan mucho los pepinos. Y le vamos a poner unos salamis. Con unas tiritas de queso. Para mayor proteína. Y que sobrevivamos el día. Llenitos. Porque es un día largo. Y así es. Esta fue la semana de lunches. ¿Qué les pareció? Pues así es mi gente bonita. Espero que les haya gustado el video. Y que les hayamos dejado cosas nuevas. O ideas nuevas. O a lo mejor no tan nuevas. Pero. Siempre es buena la inspiración. Déjenme en los comentarios. O mándenme sus mensajitos. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué ingredientes? O tal vez. ¿Qué no comen sus hijos? Y les gustaría a lo mejor. Metérselos de manera que no se den cuenta. Recuerden que los niños no son quisquillosos. O tiquis. Los niños tienen un paladar diferente al adulto. Y se va a ir desarrollando poco a poco. A lo mejor de niños no les gusta un alimento. Como a mí las espinacas. Me chorreaban. Pero ahora me gustan. Me encantan. Las como en todos lados. Así son los niños. Y una recomendación muy personal. No les den a probar un alimento. A la hora del lonche. Ahora. Vamos a suponer. Sus hijos nunca han comido espinacas. Ah. Pues ahora le voy a hacer una ensalada de espinacas. Se la voy a mandar del lonche. Pues no. Porque si no le gustan. Se va a quedar con hambre. Entonces vamos a tratar de. Introducir alimentos nuevos. Al menú de los niños. En la casa. Si les gusta. Si vemos que si se lo comen bueno. Entonces ya lo mandamos en el lonche. Es una recomendación. Muy personal. Pero. La verdad. Si funciona. Espero les haya gustado. Los quiero mucho. Síganme en mis redes sociales. En Facebook. Estamos como sabor casero. En Instagram. Estamos como. Cocinando guión bajo. En guión bajo. Spanglish. Y en YouTube. También. Mándenme sus comentarios. Los quiero mucho. Pónganle like. Compártanlo. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.